Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y misericordioso. Qué alegría que podemos estar juntos hoy. Qué alegría que Dios ha permitido que tú estés ahí comunicado con Dios y con nosotros. Dios es bueno y eso es lo que celebramos en cada reunión de los santos. Dios, en ese nombre que está sobre todo nombre, te bendecimos y te damos la bienvenida, orando al Señor por tus necesidades, que se manifieste su poder y su misericordia en tu vida, y que por medio de la palabra logre todo lo que Él quiere hacer en ti. Él es bueno, Él te ama mucho. Te bendigo y te doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer, voy a leer ahí en la pantalla. Romanos capítulo 7, desde el versículo 15 en adelante. El apóstol dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Días atrás, sin ningún contexto mental, y digo así porque ustedes saben cómo es el proceso de la mente. Uno fija la mente en algo y de ahí se siguen desarrollando los pensamientos hasta que uno llega a uno y uno se detiene en ese pensamiento. O uno está leyendo la palabra en un capítulo cualquiera y te impresiona el Espíritu Santo y uno se detiene. Cuando yo digo sin contexto es que sin estar pensando en algo, viene la iluminación, esa ráfaga de iluminación del Espíritu Santo y me habló de una palabra. Y esa es la palabra voluntad. Todos hemos oído muchos mensajes acerca de la voluntad. El hacer la voluntad de Dios, eso prima, en nuestra predicación se habla mucho de eso, pero lo que Dios me ministró que quiere que yo comparta con ustedes es algo que aparentemente lo sabemos, pero creo que todavía no nos hemos ahondado, profundizado en esta verdad. Si ustedes notan aquí el conflicto que tenía el apóstol, noten todas las veces que él habla del verbo querer. Yo quiero hacer el bien. Y menciona muchas veces la palabra querer. Y la palabra querer está relacionada con la voluntad. De hecho, el diccionario define la voluntad como la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere. Que es la voluntad, la capacidad o la facultad que tiene todo ser humano de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere. Yo quiero que ustedes vean acá. Vamos a comenzar con el 15. Solamente para detenernos en la batalla. O sea, dice Pablo que lo que hago no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Y si Pablo no lo entendía, no creo que todos lo entendemos. Pablo tenía un conflicto y no lo entendía. Pues no hago, oiga, ahí la primera vez, lo que yo quiero. No hago lo que yo quiero. Si no, lo que aborrezco, eso hago. Párense ahí. Si voluntad es la capacidad que tiene todo ser humano de decidir con libertad. Porque el apóstol dice, yo no entiendo, porque yo quiero, es mi voluntad hacer el bien, pero no lo logro hacer. ¿Qué sucede cuando alguien quiere hacer algo y no lo logra? Está cautivo. Porque Pablo está hablando de su lucha, de su lucha en la carne, la carne contra el espíritu. Sigamos para, continuemos. Y si lo que no quiero, no quiero otra vez la voluntad, esto hago. O sea, si voluntad es la capacidad de decidir con libertad. Y Pablo dice, si lo que yo quiero, lo que no quiero, esto es lo que hago. Yo apruebo que la ley es buena. En otras palabras, la ley de Dios nos habla, es justa, santa y buena y habla de lo que es correcto. Pero, la ley revela el pecado. Y la ley está revelando que en mí hay un problema. Yo tengo un problema. Hablamos mucho de libre albedrío. Y el ser humano tiene libre albedrío. No con relación a la decisión de la salvación, porque la salvación en la salvación no tenemos el libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios vino a nosotros. Y un muerto no decide nada. Usted estaba muerto para lo espiritual y yo también. Así que no podíamos decidirnos por Dios porque estábamos muertos. Por eso Dios interviene por el Espíritu y por eso tiene que convencernos. Si nos convence es porque nosotros no estamos convencidos. Ahora nosotros decidimos aceptar a Cristo pero fue porque Él nos convenció. Porque Él nos hizo nacer de nuevo y nos dio la gracia de ser guiados por el Espíritu para decidir seguir a Cristo. Pero Él tuvo que intervenir porque nosotros estábamos cautivos y no teníamos la voluntad como dice Pablo ahí para decidir aprobando que Dios es bueno y el malo soy yo. Sigue. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo que en la carne de Él la decisión la tomaba el pecado. En la carne de Él la decisión la tomaba el pecado porque su carne estaba cautiva al pecado. Y yo me quiero parar ahí antes de seguir. Es muy importante que entendamos lo que es la voluntad y lo importante que es la voluntad en el corazón del hombre. El pecado entró porque Satanás logró gobernar nuestra voluntad. El apóstol Santiago dice que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias o nuestros malos deseos. El diablo cuando nos quiere seducir nos apela a nuestras debilidades, nuestras malas tendencias. en el caso de Adán y Eva ellos no tenían pecado, eran perfectos, tampoco tenían inclinación al pecado porque la vida le dice que Dios hizo al hombre perfecto y le hizo a su imagen. Así que Satanás que conocía muy bien todo porque vino del cielo no iba a ser tan estúpido a tratar de seducir a Adán y Eva con una tentación de la carne ya que ellos eran perfectos. Entonces él decidió lograr la tentación adueñándose de su voluntad que de hecho eso es lo mismo que sucedió con las tentaciones que Satanás le expuso a Jesús en el desierto. Cuando ustedes escuchen a alguien decir que Cristo era como nosotros en el sentido que cuando la Biblia dice que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza pero sin pecado entienda que es una forma genérica de hablar ni yo he sido tentado en todo ni usted ha sido sentado en todo así que Cristo cuando dice todo es una manera de decir que él participó también de la tentación igual que nosotros pero no eran las mismas tentaciones imagínense a Jesús viendo pornografía ¿lo entiende usted eso aquí? Jesús el santo de Dios con lascivia con iniquidad con maldad con robo enemistad pleito no Jesús no fue tentado como nosotros amados Jesús fue tentado de una manera mucho más elevada que nosotros porque él era el segundo Adán él vino igual que Adán lo único que cuando Adán pecó el pecado no se conocía en la tierra el mundo había vivido cuatro mil años de pecado si seguimos la cronología bíblica así que el heroísmo de Jesús lo grande de Jesús lo poderoso de Jesús no es tanto que venció la tentación sino que retuvo la perfección que Adán no pudo retener la perfección Cristo retuvo la perfección y el enemigo como sabía que no podía seducirlo igual que a nosotros entonces hizo lo mismo que él sabía que era el segundo Adán entonces Jesús nació como Adán sin pecado pero nació un ambiente de pecado y ahí está lo grande estar en medio de un no es lo mismo pecar en el Edén donde todo era santo que que pecar que no pecar en Nazaret donde se dice acaso puede salir algo bueno entonces Jesús no compartía las mismas tentaciones que nosotros en el sentido de la carne porque no tenía no heredó el pecado no tenía tendencia al pecado entonces el enemigo quiso vencerlo a través a través de la voluntad seduciendo su voluntad apartando su voluntad de la voluntad de Dios que yo dije apartar su voluntad de la voluntad de Dios eso fue en eso consistieron las tentaciones en el desierto si eres si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Jesús tenía 40 días sin comer quería aprovecharse de una necesidad fisiológica el hambre para que Jesús entonces apeló y le dijo por cuánto tú eres el hijo de Dios y Dios acaba de decirlo hace unos días allá en las aguas en el Jordán que tú eres el hijo de Dios y lo dijo desde arriba a través del Espíritu Santo así que si por cuánto tú eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan la tentación consistía en hacer que Jesús movido por una necesidad se apartara de la voluntad de Dios porque Dios no lo llevó allí a comer como un restaurante dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo porque el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado por el diablo porque Jesús tenía que vencer al diablo donde el diablo venció a Adán para poder ser sustituto de todos los hombres Romanos 5 uno pecó luego todos pecaron uno obedeció luego todos lo que creen se le atribuye su obediencia amén entonces igualmente la segunda tentación otra estratagema hay un salmo que dice lo sube allá arriba y se tírate porque el salmo dice que Dios te va a proteger abajo entonces Jesús siempre con la palabra no tentarás al Señor tu Dios no solamente de pan vivirá el hombre con la palabra la palabra es el instrumento para vencer a Satanás entonces la tercera vez ya usted sabe la tentación como no pudo como no pudo seducirlo a través del engaño para apropiarse del dominio de su voluntad entonces le dice mira tú vas a morir en una cruz para conquistar al mundo yo te lo voy a poner fácil no tienes que ir a la cruz tú te inclinas ante mí y tú me adoras y ya yo soy el dueño de este mundo y te entrego todo sin hacer nada no tienes que morir miren el tipo de tentación está apelando a la voluntad porque la voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo bueno o lo malo a Eva y a Adán fue semejante con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto una mentira la pobre Eva entra en diálogo con Satanás y sale en defensa de Dios no Dios no dijo eso dijo todo lo contrario podemos comer de todos los árboles menos de ese porque el día que comamos ese según Dios vamos a morir Satanás no la dejó ni terminar y dijo no moriréis y le contradijo la palabra de Dios entonces le dice bien sabe Dios porque tú crees que te lo está prohibiendo por algo te lo está prohibiendo bien sabe Dios muy bien él sabe que el día que ustedes como se le van a abrir esos ojos y van a ser como él sabiendo el bien y el mal cuando le digo esto despertó en Eva un deseo ser como Dios pero de otra manera ya era ella era ella era como Dios porque fue creada la imagen de Dios pero él está proponiendo otra cosa el árbol del conocimiento de bien y el mal es que tú vas a tener la sabiduría de Dios de lo cual se enamoró allá arriba de lo que es de lo que es los atributos de la deidad de la divinidad ser omnipotente omnisciente todo eso que él quería para él ahora le dice a Eva tú serás igual a Dios si tú comes yo me imagino usando mi imaginación que tomó una fruta y dice mira acaso tú has visto un animal hablando aquí el único animal que habla soy yo y tú sabes por qué porque comí del árbol y si yo que soy una serpiente comí del árbol ya estoy hablando tú te imaginas lo que va a pasar contigo si tú comes detrás de qué andaba él escuchen esto escuchen este pensamiento tan sencillo pero tan poderoso y lo uso para comenzar a revelar lo que Dios nos quiere decir el que se apodera de la voluntad se apodera del corazón de una persona que yo dije el que se apodera de la voluntad se apodera del corazón porque la voluntad es la que rige el corazón eso explica lo que pasó en el edé y como cuando Cristo viene el diablo también trata de hacer lo mismo con Jesús pero esta vez el tiro se le fue por donde por la culata y Pablo está describiendo lo que hay la lucha que hay en todo ser humano hay una batalla hay una lucha es increíble lo que Pablo dice ahí lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que aborrezco eso es lo que hago y noten ustedes cuantas veces a la palabra quiero no quiero quiero pero no logro quiero 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 porque la voluntad tiene que ver con querer porque tiene que ver con decidir voluntad repito es la capacidad para decidir con libertad lo que quiero y lo que no quiero también expresa lo que es una intención y lo que es un deseo tengo deseo de esto eso es eso es la voluntad escuchen vamos a pasar a Romanos capítulo 6 ya vieron la lucha de Pablo no hay que ya ustedes vieron todas las veces cosas la palabra el verbo querer ahora Romanos capítulo 6 comencemos con el versículo 12 en adelante Romanos 6 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal Pablo acá está diciendo a los santos de Roma y a nosotros que no no permitan que el pecado reine reinar significa significa gobernar subyugar tener dominio sobre algo el que gobierna y reina tiene en este caso espiritual tiene la voluntad de sus súbditos eso es lo que eso es lo que significa no permitan que el pecado que es pecado el pecado es transgresión a la ley el pecado es desobediencia nuestros padres fueron seducidos por el enemigo a través de una artimaña del error porque el pecado es un engaño en hebreos capítulo 2 creo que es versículo 13 no me acuerdo si es el 13 dice habla del engaño del pecado diga el pecado es un engaño nuestros padres fueron engañados y todo aquel que cae en tentación sépalo o no lo sepa está siendo engañado miren hace un tiempo atrás unos meses atrás el Espíritu Santo me trajo la oración de Jesús en la cruz cuando oró y dijo perdónalos Señor porque no saben lo que hacen usted dice que no saben lo que hacen que Caifás Anás que prepararon todo aquello que convencieron al pueblo de crucificar a Jesús que trataron con artimaña de hacer querer a Pilato que Jesús era una amenaza para César porque se declaró rey y que se burlaban de él y sabían todo y lo hacían todo con alevosía como que no que no saben lo que hacen y eso me hizo pensar yo dije pero Señor tú sabes que esa gente no todos eran culpables y todos lo hicieron sabiendo aunque Caifás dijo es necesario que un hombre muera por toda la nación y ellos dijeron este hombre lo tenemos que parar porque hace muchos milagros y se lo dejamos el pueblo sabe ir en pose él y los romanos van a venir y se van a apoderar del templo y de todo ellos sabían todo lo que estaban haciendo porque dice Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen y el Señor comenzó a ministrarme y yo Señor que tú quieres decir que quisiste decir o que quiso decir el Señor con que no saben lo que hacen y el Señor me llevó a lo que es el engaño del pecado dice aunque hubiera oigan bien aunque sabían lo que hacían no entendían lo que hacían aunque eran culpables y lo hicieron a sabienda no lo hicieron por ignorancia y aunque no lo hicieron por ignorancia eran ignorantes en otras palabras el efecto del pecado es tan profundo que nadie ha entendido la naturaleza del pecado solamente Dios porque es una locura el pecado es una locura una insensatez entre más entendían y más habían decidido hacerlo malo todavía no sabían lo que hacían usted entiende eso usted está entendiendo como yo estoy entendiendo el pecado es algo tan engañoso que aún usted peque voluntariamente a sabiendas usted no sabe lo que está haciendo que usted se atreva a actuar en contra de la naturaleza de Dios rebelarse contra Dios sabe usted lo que está haciendo ha entendido a la plenitud lo que usted ha decidido Jesús dijo no saben lo que hacen el pecado ciega el entendimiento y aunque usted se decida por él y usted sepa las consecuencias y aún sabe que está ofendiendo a Dios todavía usted no sabe lo que es el pecado mírense el pecado es algo terrible y esa oración hay que darle mente y pedir revelación perdónalos no saben lo que hacen hasta donde llega eso el pecado es un engaño y el propósito del pecado es esclavizar la voluntad de las personas así funciona miremos aquí leamos sigamos en romanos 12 perdón 6 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezca en sus concupiscencias la palabra pecado es desobediencia es transgresión a la ley es injusticia toda injusticia es pecado porque justicia es a la voluntad de Dios el pecado es en último análisis desobediencia o sea actuar en una manera contraria a la voluntad de Dios al carácter de Dios a la naturaleza de Dios y la palabra obediencia es clave Adán y Eva fueron engañados y por el engaño del pecado porque Eva vio el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría quiere decir que su óptica cambió y pudo más la palabra del tentador que la palabra del mismo Dios pudo más y ella tomó una decisión por el engaño de que iba a ser como Dios fue y probó y fue a probar desobedeció y en ese momento oigan bien al desobedecer el enemigo se apoderó de su voluntad y se y oigan bien no por un momento sino para siempre hasta que llegara el Señor sigamos con el otro versículo ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia entreguen ahora está hablando del cuerpo los miembros del cuerpo a obedecer a la justicia y no para para entregar 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 los miembros a al reino de Satanás o sea las tinieblas seguimos escuchen porque el pecado dice ahora viene la palabra porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo el pecado en otras palabras si vivimos en el espíritu el pecado no se va a enseñorear de nosotros note la palabra enseñorear enseñorear es lo mismo que reinar es lo mismo que tomar dominio es lo mismo que conquistar en este caso la voluntad ahí habla de que somos sentados de acuerdo en otras concupiscencias y habla de los malos deseos toda tentación toda tentación de la índole que sea para tú caer en una tentación tú tienes que tomar una decisión primeramente el enemigo trata de convencerte como a Eva tu razón tu mente tu corazón si es una tentación que tiene tiene que ver con una seducción de tu carne apelando a cualquier debilidad nuestra entonces entonces él va a tratar de producir un deseo en tu carne cualquier cosa que a la cual estamos estamos atados si tú estás atado por ejemplo puede ser algo a un vicio a la droga o a la prostitución a la pornografía o al adulterio el enemigo va a tratar de seducirte porque escuchen la voluntad tiene relación con desear y decidir lo que gobierna la voluntad es diga desear y decidir decido lo que deseo diga decido lo que deseo entonces el enemigo lo que hace que apela a lo que tú deseas para llevarte a decidir inmediatamente tú decides ya tú eres esclavo de él porque tu voluntad pasa a ser de él es cautiva por él en otras palabras no decidiste tú él decidió por ti y tú entregaste tu voluntad a la voluntad de él usted dirá como que que no decidí yo tú decidiste pero porque él te convenció entonces él usó su voluntad para conquistar la tuya entonces tú sometiste tu voluntad a la voluntad del enemigo a la voluntad de tu carne a la voluntad de tus deseos es muy importante deseo y querer querer es el deseo decidir es ceder a la tentación para satisfacer ese deseo Eva se le apeló algo de la mente del corazón pero ya cuando usted cuando cuando el hombre se decidió por el pecado entonces se apoderó el pecado de la mente de las emociones de los sentimientos y sobre todo de la voluntad seguimos porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia eso si andamos en el espíritu que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera seguimos no sabéis escuchen que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia parense ahí miren la relación de la obediencia cuando usted obedece sea una cosa o cuando usted obedece al pecado usted está deseando y decidiendo cuando usted obedece a Dios usted está deseando y decidiendo y cuando usted decide usted obedece porque usted se somete a ese deseo y con su voluntad decide hacer eso entonces entonces nos convertimos en esclavos que es un esclavo aquel que está sometido a alguien para obedecerle en este caso el pecado o el que administra el pecado en este caso Satanás no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia siempre tenemos que decidir entre obedecer al pecado obedecer a la justicia de Dios que es la vida de Dios pero para que nadie llegue a ser esclavo si no somete su voluntad que yo dije nadie llega a ser esclavo si no somete su voluntad todo aquel que somete su voluntad es esclavo porque está obedeciendo a un poder o a un gobierno ya sea Satanás para muerte o la justicia de Dios para vida Dios quiere crear una conciencia en nosotros acerca de lo importante que es la voluntad y es algo asombroso la importancia que tiene la voluntad por ella somos tentados somos seducidos somos arrastrados somos esclavizados y todo lo rige la voluntad el corazón se gobierna por la voluntad el diablo nos pone un lazo en el cuello como un animal una soga y nos lleva por el cuello ahí ven perrito ven ven el que entrega la voluntad entrega todo su ser porque todo el ser es regido por la voluntad si podemos hoy o mañana vamos a hablar un poquito acerca de lo que la Biblia revela del corazón y la voluntad pero hasta ahora yo me estoy guiando por el espíritu a ver como Dios revela el tema seguimos con el versículo que sigue pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste desentregados está hablando aquí que cuando Cristo nos salvó nos libró del poder del pecado del gobierno de Satanás y si nosotros que hemos hacido de nuevo y andamos en el espíritu ya no obedecemos al pecado ni a la carne sino que la voluntad nuestra está sometida a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nuestros deseos de nuestros caprichos de nuestros impulsos o de todo lo que es el enemigo pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste desentregados seguimos y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia aparense ahí Cristo nos libertó de la condenación del pecado Dios ahora nos está librando del poder del pecado y cuando Cristo venga nos librará de la presencia del pecado el pecado está desecho en Cristo está desecho está desactivado la palabra que usa ahí mismo que el pecado está desecho un poquito antes en ese mismo capítulo la palabra la palabra que se usa desactivado o sea que el poder del pecado en Cristo está desactivado como cuando usted desactiva una bomba que va a explotar el pecado fue desactivado en la cruz del Calvario Cristo amén sí amén amén han visto ustedes cuando hay una bomba y que quedan pocos pocos minutos y llaman a los expertos que vienen a desactivar la bomba y que no saben cuál es el cable que van a cortar pues Cristo en la cruz si sabía cuál es el cable que tenía que cortar el cable se llama pecado y haciéndose pecado desactivó el pecado para que el pecado no tenga autoridad ni poder ni gobierno sobre los santos de Dios amén y no solamente no se libró del pecado en el aspecto de la justicia o judicialmente para los asuntos del tribunal de Dios sino que mandó al Espíritu Santo para seguir desactivando el pecado dentro de ti para que el pecado no siga reinando en tu vida amén y cuando andamos en el Espíritu sometemos la voluntad nuestra constantemente a la voluntad de Dios y todo cristiano pasa la vida entera sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios para no dar lugar a que mi voluntad sea cautiva nuevamente porque a libertad hemos sido llamados y Dios no quiere que seamos esclavos otra vez del pecado somos libertos libertos significa alguien que fue libertado para no para no volver más a ser esclavizado una vez y para siempre así como el sacrificio de Cristo que fue una vez y para siempre Pablo dice que Cristo no va a volver a morir murió una vez y para siempre igualmente tú si vives la vida de Dios es una sola vez y el pecado te venció no tiene que volverte a vencer para siempre porque ya Cristo lo venció a él para siempre amén si apláudale alábale amén ya fuimos libertados del pecado quiere decir fuimos libertados de la desobediencia fuimos libertados del yugo de Satanás fuimos libertados de ese poder que nos subyugaba y nos sometía cuando vivimos en ese poder de Dios en el espíritu entonces podemos crucificar la carne con sus deseos como hizo Cristo en la cruz su cuerpo fue clavado en sustitución de nuestra naturaleza de nuestro cuerpo carnal para que nos reine el pecado en nuestro cuerpo mortal libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia de Dios siervos de que de la justicia de Dios seguimos hablo como humano por vuestra humana debilidad así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia ustedes entienden cuando alguien le presenta algo a alguien mira te presento esta comida quiere esta comida como el diablo le presentó la tentación a nuestros padres entonces en vez de tú presentar tu cuerpo exponerlo al pecado ahora tú se lo entregas al Señor para santificación no para seguir siendo vencido y arrastrado seguimos porque cuando erais esclavos del pecado noten el verbo erais erais libre acerca de la justicia en otras palabras cuando éramos esclavos del pecado no teníamos no teníamos la éramos libres o sea no teníamos un compromiso con la justicia teníamos un compromiso con el pecado pero Cristo ha invertido las cosas ahora el pecado no tiene nada que ver nos libertamos del pecado y ahora somos siervos de la justicia de Dios denle un aplauso al Señor amén noten ustedes ahí atención noten ustedes dos palabras esclavos y libres o somos esclavos o somos libres cuando éramos esclavos cuando éramos esclavos no éramos libres en cuanto a no teníamos no 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 había un compromiso o sea no nos gobernaba la justicia nos gobernaba el pecado ahora nosotros somos libres del pecado pero ahora somos siervos de la justicia de Dios y Dios quiere que eso sea siempre porque Cristo lo hizo una vez y para siempre pero en el proceso de la santificación esa victoria de Cristo tiene que ser constante y permanente en nosotros por eso Dios nos está predicando para que el diablo no vuelva de nuevo a esclavizar nuestra voluntad diga mi voluntad la que rige mi corazón pertenece a Cristo amén 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 seguimos pero que fruto o resultado teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es que cosa es muerte seguimos más ahora que habéis sido libertados del pecado que hemos sido y hechos siervos de Dios tenéis como vuestros frutos la santificación es como fin la vida eterna noten ustedes otra vez la palabra libertados del pecado y siervos porque un siervo es aquel que le sirve a un rey o a un amo antes el pecado el diablo era nuestro amo nuestro señor ahora Cristo es nuestro señor y somos esclavos de Cristo obedecemos a Cristo amén y el versículo ya ustedes saben que el fruto es el resultado de la santificación y el fin es el día de Cristo la glorificación donde seremos transformados y el pecado no tendrá lugar en nuestras vidas de acuerdo y el versículo grande aquí porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro denle un aplauso al Señor aleluya amén ahora yo quiero que vayamos a un pasaje de la escritura muy conocido pero que ahora lo van a ver con otra óptica Gálatas capítulo 5 del 16 hasta el 25 estoy introduciendo quizás sigamos mañana Dios sabe digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne espérense ahí vamos a analizar esto andad en el espíritu es andar en la vida nueva que Dios nos dio ya ustedes saben que la vida nueva no es el viejo hombre reformado o transformado sino que es una nueva creación Dios no remienda nada Dios hace nuevas todas las cosas amén ustedes creen que a Dios le va a faltar sabiduría para ocurrir ocurrirle transformar a Adán y el el pecado le daño a Adán o sea al hombre y Dios yo voy a transformar a Adán Adán no hay quien lo transforme cuando el pecado entra amados no hay quien lo saque de hecho Cristo no sacó al pecado Cristo venció el pecado un día él lo va con el diablo lo va a enviar al infierno pero él no lo sacó él neutralizó su poder lo venció para que para que no tenga dominio en el reino de Dios o sea en los santos de Dios por el pecado Dios no Dios no va a cometer esa falta de sabiduría reformando algo que no se puede reformar el viejo hombre está viciado desde la cabeza hasta los pies y ese no va a cambiar Dios no no comete esa falta de sabiduría Dios en vez de cambiar a Adán nos dio a Cristo que es el hombre nuevo amén Dios no nos salvó en el primer Adán que ya estaba arruinado porque su voluntad es cautiva sino que nos salvó en el segundo Adán y como Cristo venció el diablo no pudo vencer su voluntad cuando yo estoy en Cristo tampoco puede vencer la mía si yo ando en el Espíritu entendemos se trata de voluntad Cristo toda la vida vivió para ser la voluntad del Padre y como toda la vida vivió para ser la voluntad del Padre nunca Satanás logró apartarlo ni un ápice de la voluntad de Dios amén digo pues andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne notan ustedes complacer satisfacer y complacer los deseos de la carne acuérdense que voluntad voluntad la voluntad implica dos cosas miren la definición del diccionario de la Real Academia voluntad capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que desea o lo que no desea y una segunda definición es intención y deseo en otras palabras déjenmelo donde estaba no satisfagáis los deseos de la carne cada vez que nosotros complacemos los deseos de la carne de la naturaleza vieja nosotros estamos sometiendo nuestra voluntad ya somos esclavos estamos sometiendo nuestra voluntad pero esto tiene muchas implicaciones que ojalá Dios nos ayude mire vamos a estudiar lo que la Biblia define como corazón en el Antiguo Testamento es el fuero interno del hombre es el centro de todo lo que es el hombre en su intelecto en su mente en su conciencia pero lo más importante en un sentido en un sentido es la voluntad porque porque la voluntad decide por la mente la voluntad decide por las emociones la voluntad decide por la conciencia todo lo que es el ser es la voluntad la que decide en otras palabras la voluntad está sentada en el trono de cada persona creada por Dios y es la voluntad la que decide si oye su mente si oye sus pensamientos si oye sus emociones si oye su conciencia todo lo que significa el alma del ser humano entonces el centro donde está el poder la fuerza lo que trasciende en la vida de un ser humano es la voluntad óyeme tú tienes voluntad tú decides si tú sigues a Dios o tú sigues al otro tú decides seguimos no te envíen los deseos porque la voluntad es seducida por los deseos los deseos de la mente como dice como dice Juan los deseos los deseos los deseos de la carne las vanidades todas las cosas del mundo los deseos de los ojos digo pues vamos a seguir con otro versículo porque el deseo de la carne la carne tiene un deseo tiene deseos la carne muy bien y para que la carne tiene deseos la carne tiene deseos para convencer someter y gobernar a la voluntad porque el deseo de la carne escuchen es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres lo que quisieres diga voluntad no hagáis lo que quisieres decidir que hacer es la voluntad lo que decide que hacer oigan oigan bien en ese conflicto entre la carne y el espíritu ambos se oponen en usted y usted al final es que decide miren lo que yo puse aquí en mis notas aquí yo puse mis notas el apóstol Pablo nos habla del conflicto que vive todo creyente en su interior entre la carne y el espíritu y dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais escuchen noten que estos dos poderes se disputan nuestra voluntad hay dos poderes dentro de mí que están peleando por mi voluntad pero yo decido hay dos poderes que se disputan mi voluntad entonces es importante la voluntad tan importante que Dios anda en pos de ella dame hijo mío tu corazón Dios anda detrás de tu voluntad y el diablo anda también detrás de tu voluntad y se oponen el uno al otro se están disputando mi voluntad mi voluntad es importante ahora mismo hay una guerra en el mundo espiritual en el corazón de todos los hombres Satanás por apropiarse de su voluntad porque sabe que si se apodera de la voluntad se apodera puede gobernarlo hermano se gobierna por la voluntad oigan bien el Dios lo sabe y el diablo también el que tiene la voluntad tiene el dominio de una persona no entregue no entregues tu voluntad a ningún dominio que no sea al de tu Dios que te salvó en Cristo quien soy yo quien soy yo tú eres tan importante que Dios yo alejo por ti tú eres tan importante que el diablo desde que nació naciste detrás de ti hay dos poderes detrás de ti que se disputan tu voluntad están peleando por tu voluntad porque tu voluntad representa tu corazón representa tu alma representa tu ser amén tú tienes dos corazones el corazón viejo y el nuevo que Dios te dio que es que es una manera semántica de decir no te vayas a buscar que tiene un corazón a la derecha o a la izquierda yo no estoy hablando del corazón físico estoy hablando de naturalezas hay dos dos poderes dentro de ti Pablo quiero hacer el bien pero no lo que quiero no hago y esa batalla se están disputando tu voluntad la guerra más grande no es en Israel con Gaza ni en Rusia con Ucrania la guerra más grande se está lidiando dentro de ti y es una guerra eterna en otras palabras el resultado es la eternidad el resultado es el cielo o el infierno el resultado es el reino de Dios o el reino de las tinieblas yo tengo aquí mis notas noten que estos dos poderes se disputan nuestra voluntad dice Pablo estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres lo tengo en letras grandes porque ahí está la voluntad para que no hagáis lo que quisieres y yo puse aquí yo entiendo lo que yo entiendo es que la carne no quiere que no quiere que tu voluntad decida obedecer al espíritu y el espíritu tampoco quiere que tu voluntad decida someterse a la carne entonces en nuestra voluntad la que decide a cuál de los dos poderes obedecemos o nos sometemos usted entendió entendió lo que concluyo en la revelación yo he repetido eso muchas veces y aparentemente estaba diciendo lo mismo pero esto es mucho más profundo y más definido en otras palabras cuando dice que se oponen el uno a la otra es que la carne no quiere que yo entregue mi voluntad al espíritu y el espíritu no quiere que yo entregue mi voluntad a la carne y yo estoy aquí los dos este no quiere este no quiere que yo ande en el espíritu este no quiere que yo ande en la carne y ahí tenemos libre albedrío porque una cosa es libre albedrío para la salvación que yo estaba muerto y Cristo vino y me resucitó y me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados es otra cosa pero ya que yo estoy vivo en Cristo y que todavía tengo la carne ahora yo decido a cual de los dos yo me someto y cual de las dos naturalezas yo alimento o alimento la carne o alimento el espíritu escuchen ustedes no saben o sea no le estoy diciendo ignorantes porque yo tampoco sé porque esto yo comencé mi introducción diciendo les voy a hablar de algo que aparentemente sabemos pero que no sabemos porque es más profundo de lo que hemos entendido Dios quiere despertarnos para que miremos lo importante que es la voluntad y la guerra que hay en el mundo espiritual por nuestra voluntad yo tengo en mis notas un ejemplo acá porque acuérdense que esto me lo dictó el Señor mira eso lo saqué yo del celular porque porque así que hace medita esto no fue estudiando la Biblia y yo me paro hasta el último entonces entiendo que Dios me está dando algo y yo puse aquí noten que los comerciantes logran que compremos sus productos ellos saben que para nosotros decidirnos por su mercancía deben convencernos por eso los comerciales somos bombardeados por la televisión con anuncios algunos hasta cansan de tanto que los repiten como como los médicos el asunto de Medicaid que el adage que tú te añadas después de Medicaid cuando tú te jubilas y te bombardean es un anuncio detrás del otro y cada uno tiene una propuesta para seducirte yo tengo acá para lograrlo usan muchos medios apelan a nuestra vanidad la mayoría de los anuncios apelan a nuestra vanidad el perfume la ropa el pelo la crema la vanidad nos apelan al orgullo a la economía porque mi producto es más barato y es mejor que el otro usan las imágenes de personas famosas para lograr convencernos esa persona famosa en el deporte en la música que admiramos porque se han destacado y esa persona sale en el anuncio diciendo que usó el producto una mentira porque esa gente usa productos mucho más elevados que el que nos venden a nosotros nunca ha usado ese producto quizás se ríen del producto ese ese perfume yo ese perfume de vieja y se burlan de tu perfume pero salen diciendo yo lo sé y y te engañan porque el pecado es un engaño el único oiganlo bien el único que trata de convencer tu voluntad con la verdad es Dios pero Satanás y todos los hombres cuando andan en pos de tu voluntad usan estratagemas engaños mentiras te apelan a la mente a las emociones a la vanidad al orgullo a muchas cosas para convencerte en otras palabras el pecado es un engaño y el diablo solamente tiene un argumento mentira o engaño pero Dios tiene un solo argumento la verdad el que sigue a Dios no es engañado porque en el camino de Dios no hay engaño solo verdad amén 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 aleluya el espíritu se apodera de mi voluntad para que yo le alabe alma mía alábale porque que en ustedes que David le hablaba al alma alma mía alábale porque el alma estaba triste cautiva y el dice alma mía con tu voluntad está hablando a su corazón decídete alma mía alábale hay una batalla grande entre nosotros y la voluntad decide yo sigo tengo aquí para lograrlo usan muchos medios apelan a la vanidad al orgullo la economía a los mejores precios nos bombardean con muchas persuasivas propagandas usan las imágenes de personas famosas para lograr convencernos ellos saben que es necesario conven oigan bien ellos saben que es necesario convencer la razón el intelecto y las emociones para lograr apoderarse de la voluntad de los clientes yo les dije a ustedes y lo vamos a estudiar quizás mañana un estudio acerca de como la Biblia define lo que es lo que es el corazón del hombre y como usa el antiguo testamento la palabra corazón para referirse a la mente a las emociones a la voluntad hasta muchas cosas a la conciencia de un ser humano a los deseos de un ser humano pero al final ya sea que el comercial apela a la razón porque hay personas que tú no lo convences con emociones es con la razón y te pueden hacer en la cámara una demostración de que ese producto es mejor que aquel han visto los anuncios de los detergentes para mostrar que este limpia más que se lleva las manchas y te apelan a la razón te lo están demostrando pero algunos son emocionales entonces te apelan a las emociones cuando te quieren hacer que tú des una donación te ponen a un niño hablándote para que tú dones un niño con necesidades especiales discapacitado y si es para que envíes algo a un país pobre un niño en clenque que se le ven los huesos pálido sin vida para que tú veas el hambre entonces te apelan a las emociones y tú eso es tan poderoso tan poderoso es el cine la televisión miren las novelas novela no la veas en las novelas generalmente se promueve el adulterio porque estos dos no se aman y aquellos dos tampoco se aman entonces llaman aquel abismo con este abismo entonces comienza la atracción el amor prohibido entre dos que no son esposos entonces te van llevando 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 de tal manera que tú quieres ya que se encuentren tú quieres que se besen tú quieres ya que deje aquel hasta que lo mate no, 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 no no me digas que no ha visto novela en otras palabras tú llegas a simpatizar con el adulterio y si tú estás viendo la serie del Chapo o de Pablo Escobar te lo pones de tal manera que tú no quieres que atrapen al Chapo ni a Pablo Escobar hay que la policía hay que no lo tomen hay que no hay que se escape que se escape que se escape y tú quieres que se escape un delincuente que está matando muchas personas y destruyendo a los jóvenes porque ya te cautivaron te engañaron y todas las películas son engaños al final tú estás simpatizando con el policía criminal con el matón con el asesino a veces un asesino en serie pero te muestran que tuvo problemas en su casa que tenía ciertos sentimientos que ayudaba a los pobres así nos venden el problema del homosexualismo los homosexuales aparecen en las novelas como la gente noble y yo no estoy diciendo que no hay gente noble entre los homosexuales pero te lo pone en una manera que tú ay, 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 ay amados es una seducción es un engaño pero el hombre de Dios se para o cambia el canal o se indigna y si tú crees que me va a convencer yo sé en quien yo he creído yo ando en pos de la verdad no me va a seducir con engaño y si tú estás frente a la televisión y frente a un pecado cualquiera de los que mencioné y tú comienzas a simpatizar con los malos y comienzas a llorar reprende tus lágrimas se están apoderando de tu voluntad óyelo bien despierta iglesia te están seduciendo y hoy somos es increíble amados y eso y lo subliminal te ponen una música de fondo psicología es industrial usted va a un mall solamente a mirar vitrinas y cuando sale sale con un montón de bolsas y usted dice pero si yo no iba a comprar yo no necesito nada de esto a mí no me no me cabe en el armario más ropa ¿por qué compro esto? es que tú no te das cuenta que hay una música de fondo detrás instrumental bonita y tú no te das cuenta que eso está trabajando en ti son expertos que hacen eso nunca tú vas a ir a un mall y vas a sentir calor ni frío tienen un arte para poner la temperatura que uno se miren todo el mundo se siente bien en un mall el que sufre de frío o de calor porque yo no sé que esos malvados hacen pero usted se siente tan bien los colores de las vitrinas todas las cosas están preparadas para seducir la vista los oídos el corazón al final entonces tú que no tú que no fuiste a comprar decidiste comprar y en demasía entonces dice ay que yo hice ahora a pagar y el diablo te dice así disfruta ahora y paga después que Dios que Dios nos abra los ojos oigan bien ellos saben que es necesario convencer la razón el intelecto las emociones etcétera para poder apoderarse de la voluntad de los clientes ellos saben que es la voluntad la que decide decide si compro o no el producto esa es la voluntad la que decide ellos no te ponen una pistola aquí va a comprar vaya va a comprar no 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 pero es más que ponerte una pistola te la pusieron aquí en el corazón en la voluntad te seducen y eso pasa se puede aplicar mucho lo que Pablo dice lo que yo no quería hacer eso estoy haciendo lo que yo no quería hacer eso estoy haciendo que nos pasa a los cristianos cuando somos seducidos nos sentimos culpables como que ya no podemos orar como que Dios no nos escucha como que se bloquea nuestra intimidad con Dios porque la culpabilidad nos mata yo no debí de hacer eso porque lo hice porque caí porque soy tan necio porque no entendí porque caigo en lo mismo todo el tiempo es como si te hubiera programado es como si te hubiera programado para el mal salgo para acá y de momento llego acá y usted dice porque si yo no quiero siempre tengo que hacer lo mismo yo sé que estoy ofendiendo a Dios con esto y lo repito lloro pido perdón y vuelvo a lo mismo que está pasando óyelo bien tu voluntad está cautiva pero Cristo la libertó vive esa liberación eso no es arte de magia esto no es una reprendo 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 no no hay que hacer más que reprender hay que decidir decidete por Cristo amén toma mi corazón es tuyo toma mi voluntad es tuya ya 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 ahora es entre los que cantan como Saúl entre los profetas escuchen el proceso es primero se quiere o se apetece algo luego se decide pero al final en nuestra voluntad la que decide que hacer o no hacer escuchen el que se adueña de la voluntad se apodera del corazón que yo dije el que se adueña de la voluntad se apodera del corazón de quien es tu corazón de aquel que te conquista los comerciantes pasaran hambre si no convencen la voluntad de los clientes nadie se casara si cortejando a una mujer no la convence de que yo soy el hombre de tu vida y para eso hubo muchas cosas palabras bonitas poesías sin ti vida no habría ni estrellas ni poesías ni sol del mediodía sin ti el alma que vacía por eso de rodillas ante Dios en su altar con palabras sencillas quiero por ti rogar y darle gracias al cielo porque con su poder te me ha dado a ti mujer con esa poesía conquiste yo a mi esposa me la aprendí porque me la aprendí como la mujer es emocional se apela mucho a las emociones a los detalles porque la mujer fue creada por Dios para ser conquistada y los hombres para ser conquistadores hay pero algunos conquistan para subyugar someter y algunos hacen como hacen en México que cuando quieren dicen mi reina pero cuando se enojan le dan en el ojo a la reina mi reina mi reina yo he bregado con hermanas abusadas por sus esposos mexicanos también de todos los países pero estoy hablando de porque usan la palabra mi reina mi reina y la reina con los ojos hinchados cuando quieren la conquistan con palabras lindas y después como se enojan por eso es que el cristiano no puede confiar en sus sentidos ni en su razón ni en su intelecto ni en sus emociones yo tengo al Espíritu Santo él conoce todas las cosas él me guía toda verdad aleluya alábale amén amén aleluya amén el que se adueña de la voluntad se apodera del corazón la voluntad decide por oigan bien la voluntad decide por medio de la obediencia wow que revelación como decide la voluntad por medio de la obediencia o obedece al deseo obedece a la seducción obedece aquel quien tiene que obedecer al Señor esto es aplicable a todo lo que se decide creer es aplicable a todo lo que decide creer u obediencia el corazón del hombre es aplicable a todo esa verdad la voluntad del hombre rige su corazón cuando Dios dice dame hijo mío tu corazón está diciendo dame hijo mío tu voluntad porque si Dios tiene tu tu mente tus pensamientos y tus emociones pero no tiene tu voluntad no tiene nada cuantos hay que con la mente sirven a Dios con la mente deciden venir a la iglesia y alabar al Señor con la mente deciden ser fieles en su mayordomía en sus diezmos en sus ofrendas y en el tiempo que le dan a Dios con con sus emociones deciden cantar alabar a Dios pero el corazón está lejos este pueblo de labios me honra pero su corazón su voluntad está lejos de mí yo puedo decir más pero lo voy a dejar ahí mañana seguimos hemos visto la importancia de la voluntad wow créanme en pocos mensajes he visto tanto porque esto lo necesitamos constantemente constantemente se nos está apelando a la voluntad pensamos sentimos de muchas maneras todo nuestro ser se mueve y participa de todas las cosas a las cuales somos expuestos pero al final de cuentas o digan digan conmigo la voluntad tiene la última palabra en todo lo que yo hago y yo tengo al Espíritu Santo aquí hablándome no lo hagas no está bien ten cuidado alerta acuérdate lo que te enseñé eso no conviene no conviene no conviene no te lleva a la santificación hay una trampa del diablo ahí cuidado yo te he dado discernimiento despiértate tú que duermes ahí está el Espíritu y él habló por el otro lado queriendo vender venderme sus productos y yo estoy ahí la carne contra el Espíritu el Espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra y para el fin entonces si se están disputando mi voluntad yo no sé tú pero yo decido andar en el Espíritu para obedecer al Espíritu amén amén yo abro mi boca yo te profetizo que el Espíritu Santo te va a dar más de lo que yo he dicho porque te va a hacer meditar y te va a hacer aplicar este mensaje a tu vida a tu realidad a tu individualidad a tu personalidad a tus circunstancias porque es necesario que despertemos hermanos vivimos en el peor tiempo el mal prevalece en todas sus formas el diablo ha soltado y Dios lo ha permitido demonios que han salido de las guaridas del infierno a engañar y a seducir a los hijos de los hombres si hay un tiempo que hay que decidirse por el Señor es ahora es en este tiempo no podemos seguir jugando no podemos dejar dejarnos arrastrar nosotros sabemos de a quien pertenecemos sabemos quienes somos amén tenemos que plantarnos con la autoridad de Dios amén si el diablo puede tener influencia en la carne para seducirnos y tenernos mareados haciendo cosas que después nos sentimos culpables cuanto más el Espíritu Santo reina en nosotros o acaso el poder del Espíritu no es más poderoso que el poder de la carne díganme si el poder del Espíritu no es más poderoso la carne tiene más influencia posiblemente en nosotros porque tenemos más años sirviendo a la carne y nos hemos aclimatado a la carne pero Cristo ya crucificó a la carne y a Adán en la cruz y lo enterró en la tumba de José de Arimatea y nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo y el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros tenemos todas las armas espirituales para vencer el mal solamente tenemos que decidirnos solamente tenemos amados que someter nuestra voluntad al proceso del Espíritu para que el Espíritu fortalezca nuestra voluntad y nuestra voluntad no sea tan tan débil que se deje arrastrar sino que nuestra voluntad sea firme Dios Dios quiere dar espíritu de convicción de denuedo de determinación tenemos que amar a Dios con todo el corazón con toda la mente con toda la fuerza para decidirnos hermanos no podemos descuidarnos hermanos hay que orar cada día dedicar tiempo a la comunión leer la palabra venir a los cultos no podemos dedicarnos al entretenimiento que Dios nos libre de este siglo de este siglo malo que Dios nos dé amor por la Biblia amor por la por la oración amor por los cultos amor por lo espiritual pidámosle a Dios algo tiene que suceder todos necesitamos ayuda amén alguien dijo que cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios el hombre llega a ser omnipotente como Dios una toma usted su voluntad y una una la voluntad de Dios y dígale Señor yo quiero que mi voluntad sea tu voluntad que yo no viva sino que Cristo vive en mí que yo que sea Cristo que piense en mí que sea Cristo que siente en mí que sea Cristo que decide en mí mi voluntad es tuya tú la ganaste aleluya amén amén esto no es sí o no esto es sí 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 amén porque en Cristo siempre sí y amén así dice la palabra oremos a Dios Padre en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo gracias 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 Dios abre los ojos en nuestro entendimiento que caigan las escamas Señor hay una batalla una guerra titánica que se está lidiando dentro de nosotros entre la carne y el espíritu y esos dos poderes se oponen nosotros tenemos que decidir a cual de los dos poderes vamos a escuchar por favor Señor que sea fuerte el espíritu en nosotros debilita la carne neutraliza la Señor Padre que no nos dejemos arrastrar por este mundo por tantos comerciales tantas propagandas en las películas en los guiones de la película oh Señor tantos mensajes subliminales Dios mío por favor ayúdanos 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 despiértanos Señor algo tiene que suceder que esto no sea un mensaje más algo tiene que suceder algo tiene que suceder que sea hoy que sea hoy que sea hoy ay Señor hay que reparar las grietas del corazón Señor en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos hagas fuerte firmes danos frente de pedernal danos el corazón de Jesús que corazón de león danos determinación oh Dios que nos decidamos por ti por el espíritu toma nuestros corazones y nuestra voluntad oh Dios decidimos decidimos nosotros decidimos que seas tú el dueño de nuestra voluntad no va a ser la carne no va a ser el diablo no va a ser el mundo no va a ser el pecado Jesús tú eres mi Señor nuestro Señor el dueño de nuestros corazones oramos en el nombre de Jesús lloro por ti mi hermano mi hermana yo ruego a Dios que el Dios del cielo cautive tu corazón se apodere de tu voluntad de tus pensamientos de tus emociones sobre todo de tus deseos y decisiones para que reine Cristo por la fe en tu corazón y tú arraigado y cementado en Él tú seas capaz con todos los santos de entender la super eminente grandeza de su poder la esperanza a la cual fuiste llamado y sobre todo entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento que la luz del Espíritu te guíe siempre y que tu corazón siempre sea de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!